Una presunta falla mecánica en el sistema de frenos provocó que el conductor de un camión tipo Thornton perdiera el control y volcara destruyendo una vivienda y una barda ubicada en la localidad de Belén, en el municipio de Teopisca. Al parecer, el chofer de la pesada unidad con placa de circulación 19 AC-3U se salió de control y volcó quedando al interior de la cabina seriamente lesionado e inconsciente su conductor. Los paramédicos de protección civil se desplazaron a la comunidad para brindar todo el apoyo correspondiente al responsable del accidente y trasladarlo al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas para su atención médica. Con información de Flor Cordero para TVO de Cuarto Poder. Una dama resultó con series de cienes luego de una aparatosa carambola la tarde del viernes sobre el libramiento norte de Tuxla Gutiérrez, por lo que paramédicos trasladaron a la víctima a un nosocomio. El percance se registró a las 16.20 horas de ayer sobre el centenillo de oriente poniente de la mencionada vía rápida, concretamente frente al banco de sangre de la capital chapaneca. Según el reporte de las autoridades, el presunto responsable circulaba a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Homer color rojo con placa de circulación DSR 5752 al momento del siniestro. Al parecer, el conductor circulaba a exceso de velocidad, por lo que intentó frenarse y conseguirlo, impactando a Miguel de Jesús Sánchez Lara, quien se trasladaba sobre el automóvil marca Volkswagen tipo Gol color blanco con engomado DRT 3330, quien a su vez colisionó contra una camioneta marca Honda tipo RAV4 maniobrada por Victoria Rodríguez Gómez. Con información de Edgar Mayorga para TVO de Cuarto Poder. Una fuerte ráfaga de aire provocó que un árbol colapsara sobre un vehículo la tarde del viernes sobre la zona poniente de la capital chapaneca, dejando cuantiosos daños materiales en el percance. Lo anterior ocurrió alrededor de las 15 horas sobre la décima calle poniente entre la séptima y octava avenida norte del barrio Colón de Tuxtlau Tierres. Según fuentes oficiales, las fuertes ráfagas de viento provocaron que el objeto fijo se desprendiera de la jardinera, terminando sobre un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta con placas de circulación DSZ 7815, que circulaba de sur a norte por la mencionada ubicación, quedando bajo las ramas del mismo. Con información de Edgar Mayorga para TVO de Cuarto Poder. Un paseo familiar se convirtió en una tragedia en un balneario cuando un joven perdió la vida de forma instantánea al tirarse un clavado, pues su cabeza se estrelló contra una roca. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el 8 ocurrió la tarde de ayer viernes en el balneario llamado La Sirenita de la Comunidad Pujiltic, en el municipio de Veneciano Carranza. La víctima, de la que se desconocen sus generales, llegó con su familia y amigos, pero de un momento a otro, el joven de aproximadamente 25 años de edad subió a unas rocas y se lanzó al río. Al ingresar al agua, su cabeza se estrelló contra una roca, instantes después, al notar que no aparecía en la superficie, sus acompañantes se surmejeron y encontraron al muchacho con un sangrado en la cabeza. Trataron de reanimarlo, pero el impacto le había provocado traumatismo carneocefálico y desafortunadamente ya no contaba con signos vitales. Con información de agencias para TVO de Cuarto Poder.